Buenas tardes, estimados televidentes. Hoy nuestra sección está dedicada a Carlos Martí Santos, un hombre de béisbol que el pasado 16 de febrero cumplió 74 años. Natural de San Pablo de Llao, en el actual municipio de Bueyarriba, Martí Santos acumula 49 incursiones como manager en clásicos cubanos, pues ha dirigido en 34 series nacionales, 12 selectivas, 2 super selectivas y una liga élite. En todas estas lides suma 1.632 victorias y 1.556 derrotas. Carlos tuvo su primera incursión en series nacionales con solo 27 años, en 1.976 con Serranos y a la campaña siguiente debutó con Granma, selección que ha guiado en 33 campañas con saldo de 1.233 victorias y 1.105 derrotas contando los playoff. Ostenta seis títulos de Cuba, una selectiva con orientales, cuatro series nacionales con Granma y una liga élite con agricultores. Después de muchos años sin conocer la gloria, asombra que haya llegado a cinco finales y haya salido triunfador en todas. Una proeza solo escrita por él. Como si fuera poco, es el tercero en la historia de nuestros campeonatos que gana la serie nacional y seguidamente un torneo extra. Antes lo hicieron el pinareño Jorge Fuentes en 1982 y 1988 y el villaclareño Eduardo Martín en 1983. Conocedor de que tiene detractores, piensa más en las incontables personas que le dan apoyo y lo saludan por las calles de Bayamo y el resto del país, en los miles de aficionados que le dan las gracias por haber vivido para el béisbol. Así nos estamos despidiendo. Ahora los invito a continuar con Averaje. ¡Vamos! Gracias.